Y así se despide este monaguillo que quiere también un aplauso. Por favor, si alguno tiene algún caramelo, de verdad no lo tiren, se lo agradecemos igual, pero que se pueden rebalar a alguien. Y ahora esta jota que va a ser, va a ser la andariega de Casatejada. A pocos kilómetros de Navalmoral hay una virgen que es la de la soledad, pero realmente para ellos es la andariega. Porque en tiempos de guerra había un sacristán donde vio a esa virgen que las novias todos los días iban a pedirle y les ofrecían sus velas para que trajeran a esos soldados y a esos novios sanos y salvos. Y así es como vio al sacristán de regresar a esa virgen con esos novios. Va por todo, la jota de la andariega. Y así es como vio al sacristán de regresar a esos novios sanos y salvos. ¡Vamos! ¡Y así es como vio al cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! Corazón, Padre, mi corazón, Andariega divina, te llamo yo. Un sacrifican a la Virgen, un sacrifican a la Virgen, Andariega, la llamo, Hoy que porrejan las tierras para obrar un gran milagro. Hoy que porrejan las tierras para obrar un gran milagro. Andariega divina, te llamo yo, que llego que queda en mi corazón. En mi corazón, Padre, mi corazón, Andariega divina, te llamo yo. Porque ya vino mi novio, porque ya vino mi novio, y salió bien de la guerra, a la Virgen, mi patrona, yo lo ofrezco esta vela. A la Virgen, mi patrona, yo lo ofrezco esta vela. Andariega divina, te llamo yo, que llego que queda en mi corazón. En mi corazón, Padre, mi corazón, Andariega divina, te llamo yo. Que tú a mí me quieras siempre, a la Virgen yo le pido. Que tú a mí me quieras siempre, como yo te quiero a ti. Con firmeza hasta la muerte, como yo te quiero a ti. Con firmeza hasta la muerte, dame, niña, tu amor, dame la mano. Que la Virgen ya sabe que nos amamos, que nos amamos, niña, que nos amamos. Dame, niña, tu amor, dame la mano. Virgen de la soledad, Virgen de la soledad, guapa con tu mando siempre. Y más cuando te lo pones, pa' la currón de septiembre. Y más cuando te lo pones, pa' la currón de septiembre. Andariega divina, te llamo yo, te llevo metida en mi corazón. En mi corazón, Padre, mi corazón, Andariega divina, te llamo yo. Al terminar esta ronda, al terminar esta ronda, ya mostramos nuestro amor. Y más cuando te lo pones, pa' la currón, te pedimos de rodillas, pa' la currón de septiembre. Andariega divina, te llamo yo, te llevo metida en mi corazón. En mi corazón, mano, en mi corazón, Andariega divina, te llamo yo. ¡Gracias!